Para eliminar el rezago educativo que prevalece en nuestro municipio, la Plaza Comunitaria Evangelina Gil abre una nueva convocatoria a todas aquellas personas que quieran culminar sus estudios de nivel primaria y secundaria, o bien a aquellas que quieran alfabetizarse. A esta plaza comunitaria llegan en su mayoría adultos que tuvieron que abandonar sus estudios por razones económicas. Sin embargo, ahora encuentran una nueva oportunidad para poder concluir sus estudios. Cabe destacar que a esta escuela llegan incluso adultos mayores y niños desde los 10 años. Para los menores existe un programa especial, para todos aquellos que no pudieron asistir a la escuela o culminar el nivel básico. Con el apoyo de estas plazas comunitarias, los niveles de analfabetismo han bajado. Anualmente se certifican a 300 personas de primaria y de secundaria. Tan solo en este momento, 280 son los alumnos quienes cursan sus estudios de nivel básico en esta institución. Alrededor de 280 alumnos. Tienen regionalizados, pero depende mucho el servicio de la plaza comunitaria. Entonces, pues tenemos el privilegio de tener un poquito más de alumnos aquí, por la atención que se les da. De acuerdo con los responsables de los cursos, basta con asistir dos horas diarias o cada tercer día, para que de dos a tres meses puedan culminar sus estudios. Al finalizar, recibirán el certificado validado por la Secretaría de Educación Pública. Tal es el caso de la señora Trinidad Vargas, quien a sus 65 años ya culminó su primaria y ahora cursa el nivel secundaria. Mayores de 15 años que no hayan terminado su primaria y personas que no sepan leer ni escribir. Tenemos un programa también de 10-14 en donde vienen niños de 10 a 14 años a cursar únicamente su primaria. Y todos los servicios son totalmente gratuitos. Informo para Canal 6, Mayra Sánchez. ¡Gracias!